Son las mejores atletas del planeta reunidas en un solo lugar. Verlas en acción ya es todo un privilegio, pero también es un honor alabar su hermosura de estas diosas del Olimpo Deportivo que nos turban con su presencia. Se trata de la combinación perfecta entre estética y talento. ¿Quién dice que está mal enaltecer la belleza tanto como admiramos la capacidad atlética de estas mujeres? Pues bien, muchas de ellas tienen la fuerza, la velocidad, otras son de armas tomar, pero ninguna nos deja indiferentes. Tal es el caso de la futbolista estadounidense Alex Morgan, todo un icono del fin norteamericano que se torna aún más luminoso cuando observamos este rostro al que solo podemos ver sonreír en un campo de juego. Pero no se dejen engañar, ya que es una perfecta serial killer en el área. Pero si prefieren el tipo de belleza más exótico, tenemos que cambiar a la disciplina del voley. La descomunal Jacqueline Carvalho se roba miradas, suspiros y hasta aplausos. La garotilla, con su metro ochenta y seis centímetros de perfección brasileña, para el equipo de producción de CMD, merece la medalla de oro ya. Pero si queremos ponernos en forma, podemos seguir de paso en la pista a estas atletas. Escuchen bien y grábense sus nombres. La australiana Michelle Jeniken conquista fanáticos por doquier y las redes sociales explotan con sus imágenes y sus bailes sensuales. Así también la perfección llega en el cuerpo de la holandesa Daphne Chippert, una locomotora que nos hace suspirar. Pero ojo, que detrás de un rostro angelical se puede esconder una letal deportista. La tiradora serbia Ivana Maksimovic provocará que deseemos morir con un disparo al corazón. O también la boxeadora australiana, Lauren Eagle, quien no necesita darnos un golpe para quitarnos el aliento. Nos despedimos con un poco de gimnasia rítmica. Margarita Mamu, Jana Kudryanseva y Anastasia Tatareva forman parte del equipo ruso. Y por un instante, creemos que el Edén en verdad existe. Pero quien nos obliga a lanzarnos a la piscina es la húngara, Susana Jacobos. Esos ojos felinos, acompañados de una figura elegante, podrían hacernos que nos ahoguemos en su gracia. Eso sí, la destinada a elevarnos es la estadounidense Allison Stubb, considerada por muchos cazatelentos como la deportista más bella del mundo. Y con tanta belleza reunida, en este informe las palabras sobran.